La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Gracias, muchas gracias. Yo lo veo, lo oigo, y queda menor. No, no, no puedo creer. Pero a mi caso. No es para tanto. En serio, es un admirador a muerte. ¿Y tú cómo? No, no, admira al bandoneado mayor de Buenos Aires. También es una cosa, ¿no? Que también es el cumpleaños de él. No, hoy. ¡No! ¡No! Yo no lo sabía, yo ya lo sabía. Porque yo sigo su actuación, ¿usted sabe de cuándo? De cuando la calle y Poli Cerigoy. Perdón, permiso, perdón. ¿A qué? ¿A qué es el teléfono para usted? ¿Para mí? Sí, sí. ¿A qué es el teléfono para usted? ¿A qué es el teléfono para usted? ¡Es un plomo!